El gobierno de Nicolás Maduro condenó este lunes los atentados del fin de semana contra la policía que dejaron siete uniformados muertos y 47 heridos. Maduro reiteró el respaldo a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro ha promovido los diálogos de paz entre Colombia y el grupo guerrillero, al punto de que en Caracas se acordó en marzo de 2016 el histórico fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política al instalar una mesa pública de conversaciones que estuvo erradicada en Ecuador. Santos anunció este lunes la suspensión del diálogo de paz con el grupo guerrillero a raíz de los atentados.